Médicos preocupados por la aprobación del código en que se penaliza la mala práctica médica. Carlos Arriaga, director de Solca Machala, nos comentó lo intranquilos que están por no saber qué pasará. Veamos más detalles en la siguiente nota. 250 a 300 personas son las que se atienden en el Instituto de Lucha contra el Cáncer Solca. A diario realizan de 3 a 4 cirugías consideradas de alto riesgo quirúrgico. Es por eso que su director muestra su preocupación ante la aprobación del artículo 146, donde tipifica el homicidio culposo por la mala práctica profesional. En realidad es una situación que nos preocupa a toda la clase médica, pero sin embargo por responsabilidad hacia nuestros pacientes nosotros no vamos a suspender ninguna clase de actividad. Sin embargo, tengo entendido que otros núcleos sí lo están planteando de esa manera. Sin embargo, Solca Machala se mantiene dando atención, pero también manifestando la preocupación ante el código orgánico penal que se está tratando de aprobar en el país. Sobre todo su preocupación es debido a que a diario Solca atiende pacientes con cáncer en estado avanzado, además de que realizan intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Muchas veces si llegara un término mal que a veces nos gana la enfermedad o a veces nos gana el cáncer, pues llegan a haber defunciones en ese tipo. Y se catalogaría que la intervención que se tuvo a la final fue innecesaria porque el resultado es la muerte de un paciente. Sin embargo, esa es la situación que tiene que esclarecer. Así mismo dio a conocer que están a la expectativa de cualquier resolución que tomen sus dirigentes. Nosotros nos encontramos laborando, pero sin embargo estamos a la expectativa de cualquier resolución de que viniera de la parte de la Federación Médica Ecuatoriana. Son 25 médicos los que elaboran en Solca, Sociedad de Lucha contra el Cáncer. Marta Contento, Noticiero TV Oro.